Iniciamos el día sábado 27 de febrero haciendo entrega de las vacunas de Sinovac en el área metropolitana para adelantar la vacunación de adultos mayores de 80 años, los que están en centros de larga estancia. El día de ayer, el 28 de febrero, el domingo hicimos entrega a todas las cabeceras de provincia y a otros municipios cercanos, alrededor de 50 municipios fueron distribuidas estas vacunas de Sinovac también para adelantar la vacunación con los adultos mayores de 80 años que se encuentran en centros de larga estancia y a su vez para vacunar al personal de salud de primera línea que están en estos hospitales de cabecera de provincia. Y el día de hoy estamos entregando las vacunas de Pfizer al área metropolitana, a los municipios para que puedan ellos entregar a sus IPS, puedan vacunar y estas vacunas de Pfizer requieren un tratamiento especial, la cadena de frío que requieren ultracongelación y para que puedan adelantar la vacunación al personal de salud de primera línea donde instituciones que deben tener unidades de cuidados intensivos. Gracias.